Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los Santos. Novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, y doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Oración para pedir los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, tú prometiste enviarnos tu Santo Espíritu, para terminar tu obra aquí en la tierra. Concédeme ese mismo Espíritu. Para que mi alma sea santificada, y crezca en la obra de tu gracia y tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría. Que deteste las cosas vanas de este mundo, y aspire solo a las cosas eternas. El Espíritu de entendimiento. Para iluminar mi mente, con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo. Que siempre pueda escoger la manera más segura de complacer a Dios. El Espíritu de fortaleza. Que cargue mi cruz junto a ti, y que pueda sobrepasar todos los obstáculos que se oponen a mi salvación con valentía. El Espíritu de conocimiento. Que pueda conocer a Dios y a mí mismo, y crecer en santidad. El Espíritu de piedad. Que pueda encontrar en el servicio a Dios, algo dulce y agradable. Y el Espíritu de temor a Dios. Que pueda estar lleno de reverencia a Dios, y tema desagradarle en cualquier manera. Ayúdame, querido Señor, a ser uno de tus verdaderos discípulos, y anímame con tu Espíritu en todas las cosas. Amén. Primer día. Texto bíblico. Clama a mí, y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Oración por todos los dones. Poderoso y eterno Dios, mediante el agua del bautismo del Espíritu Santo, me has restaurado a tu imagen y semejanza, y perdonaste todo mi pecado. Desde el cielo envía tu Espíritu de siete dones. Lléname con el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y piedad, y el Espíritu de santo temor. Ayúdame a vivir en estos dones, que sea purificado, rechace el mal, y sirva a tu reino. Amén. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Ante la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco de alma y de cuerpo a ti, eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillantez de tu pureza. La infalible rectitud de tu justicia, y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y luz de mi alma. En ti vivo, y me muevo y existo. No quiero ofenderte nunca con mi infidelidad. Y te pido, con todo mi corazón, me ayudes a evitar aún el más pequeño de los pecados contra ti. Guarda con tu misericordia mis pensamientos. Y concédeme siempre buscar tu luz, escuchar tu voz, y seguir tus inspiraciones. De ti dependo, y a ti me entrego. Te pido que por tu compasión cuides mi debilidad. Te imploro, Espíritu Divino, me ayudes en mi enfermedad. Y me mantengas siempre en tu gracia. Dame la gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo. De decir siempre y en todo lugar, habla Señor, tu siervo escucha. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí.